Saludos amigos de Youtube. El virus del Zika, se extiende en toda América Latina. El virus del Zika es ocasionado por la picadura de un mosquito y se cataloga como un arbovirus perteneciente al género Flavivirus, que son aquellos animales invertebrados como zancudos y garrapatas que se le transmiten a los humanos. El Zika es igual al dengue, la fiebre amarilla, el virus del Nilo Occidental y la encefalitis nipona. De esta forma es, el mosquito Aedes aegypti, causante del Zika, el dengue y la chikungunya. No obstante, se ha detectado la presencia del virus en el semen y se han reportado casos de transmisión por vía sexual. Asimismo puede contagiarse por vía sanguínea, mas se trata de medios de infección poco usuales. Se transmite tras la picadura de un mosquito del género Aedes, como el Aedes aegypti, que causa el dengue. Origen. El virus se identificó en 1947 por vez primera, en Uganda, particularmente en los bosques de Zika. Se descubrió en un mono-resus cuando se efectuaba una investigación sobre la transmisión de la fiebre amarilla en la selva. Análisis serológicos confirmaron la infección en humanos en Uganda y Tanzania, en 1952, mas fue en 1968 que se consiguió aislar el virus con muestras procedentes de personas en Nigeria. Análisis genéticos han probado que existen dos grandes estirpes en el virus, el africano y el asiático. Brotes previos. En 2007 se registró la infección en la isla de Yap, que es parte integrante de Micronesia, en el Océano Pacífico. Fue la primera vez que se advirtió el virus fuera de su área geográfica original, África y Asia. A fines de octubre de 2013, se empezó un brote en la Polinesia francesa, asimismo en el Pacífico, en el que se identificaron mil casos. De ese total, más o menos 70 fueron graves. Los pacientes desarrollaron complicaciones neurológicas, como meningoencefalitis, y autoinmunes, como leucopenia, minoración del nivel normal de leucocitos en la sangre. En el mes de febrero de 2014 las autoridades chilenas confirmaron un caso de transmisión autóctona en la isla de Pascua. Tiempo de incubación. Acostumbra a fluctuar entre 3 y 12 días. Tras este periodo, aparecen los síntomas. No obstante, la infección asimismo puede presentarse de forma asintomática. Conforme una investigación publicado en la Gaceta Médica de New England, una de cuatro personas desarrolla síntomas. No se ha reportado ninguna muerte que haya sido ocasionada por la enfermedad. La mayor parte de las personas se recobra y la tasa de hospitalización es baja. Síntomas. Normalmente, duran entre 4 y 7 días y pueden confundirse con los del dengue. En los casos en los que las señales que revelan la enfermedad son moderados, la persona puede tener fiebre de menos de 39 grados, cefalea, debilidad, dolor muscular y en las articulaciones, inflamación que acostumbra a concentrarse en manos y pies, conjuntivitis no purulenta, edema en los miembros inferiores y erupción en la piel, que tiende a iniciar en el semblante y después se extiende por todo el cuerpo. Con menos frecuencia se presentan vómitos, diarrea, dolor abdominal y falta de hambre. Las complicaciones de tipo neurológico y autoinmune han sido inusuales hasta el instante debido a que sólo se vieron en la Polinesia francesa. Tratamiento. No hay una vacuna ni un tratamiento concreto para el Zika, sólo un manejo sintomático que consiste en reposar y en tomar acetaminofén, o bien, paracetamol para el control de la fiebre. No se aconseja el empleo de aspirinas por el peligro de sangrado que conlleva. A sí mismo se recomienda ingerir líquido abundantemente para mitigar el que se pierde por diferentes razones. Para manejar el prurito causado por la erupción, se pueden emplear antihistamínicos. Es preciso sostenerse distanciado del paciente cuando menos a lo largo de la primera semana de la enfermedad para eludir el contagio. Medidas preventivas. Quitar sus viveros. Fumigaciones. Empleo de espirales no tóxicas. Eludir embalses o bien acumulaciones de agua tanto en recipientes como en otros donde se pueda amontonar el agua. Resguardarse la piel con cremas repelentes. Utilizas mallas antimosquitos. No emplear indumentaria corta, sino más bien vestuario que deje cubrir la mayor para de la piel. Informar a la comunidad todo lo relativo a este insecto invertebrado y capacitarlos para enfrentar esta amenaza. Esta se alarma con guías y recomendaciones de entres gubernativos relacionados con la salud. El peligro para el continente se halla en el potencial de transmisión de la enfermedad, que se encuentra en que los mosquitos transmisores del virus viven en la zona y en la densidad poblacional de exactamente la misma. Remedio casero que se están aplicando en América Latina. 5 gotas de limón. 1 cucharada sopera de miel de abeja. 1 pellizco de bicarbonato de sodio. Tomar una vez al día, limpia la sangre del virus, y eleva defensas inmediatamente. Otro remedio suministrado por una persona desde Venezuela. Tomar 2 dientes de ajo machacado. Exprimir un limón. Revolver bien, pasarlo por un colador, y lo tomarlo 3 veces al día. Esto es todo por el momento. No olvides suscribirte al canal, comenta y comparte.